¡Pip! 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 Este radio payase para cantarte la actualidad Fuente confiable de información Confidencial Vendiendo paro para denunciar Lo que la tele no te va a contar Cabo de barrio no podrán torcer Los del poder, los del poder Tenemos a los letristas laburando como esclavos Pa' tener un salpicón completo y actualizado Y aunque escriban apurado, que difícil es la cosa Es tan rápido el gobierno que te quitan los derechos Entre una estrofa y otra Vendiendo paro para denunciar Lo que la tele no te va a contar Cabo de barrio no podrán torcer Los del poder, los del poder La afa politizada no nos trae ni una copa Pasamos vergüenza en Rusia, la selección una bosta Como ya no quedan chance de que vuelva la donar Ya casi que preferimos que pongan de presidente Al cadáver de grandona Tantas veces escuchamos que un pueblo no se equivoca Que merece su destino y el gobierno que le toca Si estas frases fueran ciertas En Brasil, ¿qué está pasando? A tristeza no se fin No hay samba ni carnaval Si hay facita gobernando Para incomodar Siempre van a estar Les falla hacer lo menor No le vamos a dejar pasar La mentira Ni la desigualdad Estos genios del gobierno Finalmente la pegaron Sacaron bonos de deuda Que se vencen en cien años Cuando vengan a corrarlos Ojalá nadie los asista No va a ser nuestro problema Vamos a estar todos muertes Tendrán que cobrar la mitad Porque son los que perdonan Porque son los que se olvidan Las mismas fuerzas armadas Hoy son las que nos vigilan Los milicos recontentos Van nutrando sus fusiles Y no sé qué les sorprende Si ahora los que no gobiernan Son los cómplices civiles Tendrán los palos para denunciar Los de la tele no te van a contar Y a vos del barrio No podrán torcer Los del poder Hoy les roban un taxista Mañana los taxis paran Violencia en el colectivo Hoy el bondino trabaja Ahora paran las mujeres Y se volvieron todas locas Y nosotras les decimos Que si nos matan a una A la calle vamos todas ¡Gracias!